Todo el año y desplazando el ambiente a todo el mundo, Jambalaya News Radio. A continuación, hablando de deportes, un programa donde las noticias, estadísticas, resultados y polémicas del mundo deportivo, usted las escuchará al instante. ¡Suscríbete al canal! 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 por la vía de los penales y Noel que ha sido portero menos batido de la liga de futbolito tapar ese penal, o sea señores, hubo bonito fútbol hubo un bonito espectáculo creo que la gente se tuvo que haber ido contenta con un buen sabor de boca vuelvo y repito, algunas cosas que se dan en este tipo de eventos son inevitables, son cosas con las que no se puede no se puede bregar, a veces hay cosas que se escapan de las manos pero vuelvo y repito a nivel de organización, a nivel de participación, a nivel de cobertura ver a todos los medios, juntos, unidos cubriendo, transmitiendo que bonito, que bonito de verdad, ojalá y este evento que acaba de pasar ahorita aquí en la semana, en el fin de semana sea una antesala a las cosas bonitas, a las cosas buenas que deberían de haber aquí en la ciudad de Nueva Orleans quisiéramos ver ese estadio que es grande, o sea tiene una capacidad para 27 mil personas, si no estoy equivocada es un estadio bastante grande, así que verlo lleno es complicado, verlo lleno es difícil pero yo creo que no es imposible creo que si toda la gente se une creo que si toda la gente apoya, vamos a seguir teniendo espectáculos como los que vimos este fin de semana, así que buenas tardes bienvenidos, bienvenidos a otro programa, yo tenía invitados que iban a venir hoy, pero no sé si es que no les mandé la dirección a tiempo no sé si es que tuvieron contratiempos, no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, independientemente de lo que haya pasado, aquí estamos aquí estamos para darle a conocer a usted que no pudo llegar al evento, que se lo perdió, míreme, andamos yo ando con colorcito bronceado, y es un bronceado natural, no tiene nada que ver con con ningún tiny chop ni nada de todo eso, es un bronceado natural, producto de el sábado en esa cobertura ya les presenté si no tiene su foto váyase a la página de Jambalaya News Luisiana del periódico denos un like si todavía no lo ha hecho, ¿para qué? bueno, para que usted pueda obtener toda esta información tenemos las fotos de los doce equipos que participamos ya se los mostré al principio ahí está, Atlético de Villita, otro de los equipos Borussia Nola, el Barcelona de Baton Rouge, el Bayern que también eh participó en este evento, no es el Bayern de nosotros, eh tenemos también a los jaguares de Biloxi, oígame estos jaguares de Biloxi en el partido contra el Real Hidalgo este fue otro partido que si Real Hidalgo no tuviera la supremacía futbolística que tiene, de acuerdo a lo que yo pude ver ayer, este equipo se le hubiera ido encima porque cuando se van al descanso está perdiendo jaguares de Biloxi dos por cero y cuando regresan, no, dos, sí, dos por cero, dos por uno, y de repente van perdiendo jaguares de Biloxi dos contra uno contra Hidalgo y de repente jaguares en una de esas jugadas rapidísimas logra empatar el partido, pero mire, no pasaron ni cinco minutos, ni cinco minutos cuando Real Hidalgo retoma una vez más el dominio y el mando de ese partido y le da vuelta al marcador y logra imponerse sobre este equipo de jaguares de Biloxi. Real Hidalgo, los campeones. Los campeones. Ayer, eh, el señor, ah, ay, Dios mío, porque es que se me olvida cómo se llama, ayúdeme, 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 que estoy con mucha información en la cabeza en este momento, eh, pero contenta toda la, Luciano, 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 evidentemente emocionado ayer, eh, cuando lo entrevistamos, inmediatamente que terminó el partido, eh, impresionante, los hombres también lloran, y lloran de, de, de felicidad, lloran de gusto, lloran de, 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 de haber completado con una misión, y bueno, el Real España, que era el favorito del profesor Antonio tercero, eh, bueno, pasó a la siguiente ronda, ganándole al Acapulco uno por cero, pero, ahí nomás se quedó, ahí nomás se quedó, también, aquí está el Acapulco, que nosotros esperábamos ver más cosas, Acapulco tiene un buen equipo, solo que realmente no sé qué le pasa al Acapulco, no sé dónde Acapulco se equivoca, no sé dónde Acapulco no la hace, eh, eh, es bien difícil y es bien complicado porque sabemos que, eh, Polo Leyva es una de las personas que le ha inyectado mucha vida a lo que es el, el deporte local, gracias, eh, Hernán Castillo, Brenda, muy buen programa, y quiero recalcar algo, a pesar de que a mi criterio, el día de ayer, fueron tres partidos que fueron no aptos para cardíacos, la afición dejó en duda, quedó mucho a deber, pienso que por los eventos pasados, tal vez pudieron haber perjudicado un poco, pienso que la afición todavía está un poco dolida de lo pasado, y por ahí pienso que fue lo que afectó un poquitito, pero sí pienso que un cincuenta por ciento de la afición apoyó. Hernán, gracias por ese comentario, gracias, yo también estoy de acuerdo con eso, la verdad que, eh, los precios, señores, no podemos tampoco pretender que las cosas sean regaladas, aquí tenemos que quitarnos esa costumbre de que todo lo queremos regalado, no, no todo puede ser regalado, hay costos operacionales, hay costos en los cuales los promotores, imagínense que habían, tengo entendido que eran cinco promotores para el evento de ayer, para el evento de este fin de semana en general, la publicidad no es barata, por mucho que nosotros querramos ayudar y y negociar con los encargados, pero la publicidad tiene un costo, tiene un costo, más movilizar todo lo que representa, lo que es seguridad, eh, eh, todo, 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 rentar, rentar el estadio, en fin, hay muchas cosas que las personas que no están acostumbradas a, a, a este tipo de cosas, a hacerlas, no entienden, y quieren que todo sea regalado, yo creo que diez dólares era bastante accesible ayer, el precio, por un estadio, el fin de semana, el sábado, o quince por los dos estadios, o sea, y sí estoy de acuerdo con el comentario de Hernán, la afición siempre es la que queda a deber, siempre, 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 porque hace muchísimo tiempo yo no veo un estadio lleno, hace muchísimo tiempo yo no veo, eh, eh, esa, 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 esa convocatoria de la gente, esa, esa, esa actitud de ir y de apoyar, mire, lo que pasó él este fin de semana fue bonito, fue bonito, ¿Quién puede decir lo contrario? Que sí, que de repente, que, que cuestión con los árbitros, que cuestión con los equipos, pero en todas partes del mundo se van a ver ese tipo de cosas que, que tal vez de repente faltó ajustar algo en el reglamento, y por lo tanto hubo, hubo, hubo unos pequeños impases ahí, porque no se contemplaron ciertas situaciones, que eso se las va a contar Henry, ¿OK? Henry se las va a contar porque Henry fue el que estuvo en el estadio donde pasó eso, que fue en el Tad Gormley Stadium, en el estadio grande, nosotros estuvimos en el Panamericano, y mire, a mí me encantó mucho ver a Melvin Gutiérrez, eh, hablar con, con, con los capitanes de los equipos, con los dos equipos, decirles, señores, esto es para divertirse, señores, esto es para pasar un rato bueno, señores, tenemos familia, no nos vamos a matar aquí en este evento, vamos a jugar bien, vamos a hacerlo bien, vamos a darle un buen espectáculo a la afición que pagó por venir a verlos, y lo vamos a hacer bien, o sea, en el Panamericano todo pasó smooth, tranquilo, tranquilo, bonito, 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 y, y también en el Tad Gormley lo mismo, lo mismo, vuelvo y repito, cositas ahí de, de ajustes, de, de, de reglamentos, si no hacemos este tipo de, 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 de eventos, no nos vamos a dar cuenta dónde fallamos y dónde nosotros podemos corregir las cosas, pero de lo demás, señores, de lo demás, créanme que como prensa, como aficionada, como, como, como residente de la ciudad de Nueva Orleans, fue una alegría muy bonita, fue bonito ver que todas las ligas cancelaron, es que, hablemos de los puntos positivos, hablemos de los puntos positivos que este evento le trajo a la ciudad en lo que es el deporte, mire, a nosotros como empresa, nos permitió a todo, a todo, a todo el staff, fueron bien poquitos los que hicieron falta porque algunas personas hacen cosas administrativas, pero estuvimos juntos, nosotros estábamos juntos compartiendo, nos quedamos, ayer nos quedamos hasta el final, o sea, son muchas cosas bonitas, ver a todos los medios cubriendo, a todos los medios transmitiendo, a todos los medios haciendo entrevistas, sin la prensa, señores, es imposible, es imposible poder, eh, 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 poder, ah, recabar esos datos, poder inmortalizar esos datos, mire, el periódico, fútbol y más, yo espero que ustedes busquen la próxima edición, es el único periódico que hay en esta ciudad en este momento, de los deportes, o sea, que la gente esté criticando el trabajo que se hace, que la gente esté señalando lo que se deja de hacer, mejor pongámonos a hacer, pongámonos a apoyar, porque en esa parte sí, qué triste, qué triste de verdad ver un estadio vacío, habiendo tantos aficionados, tantos aficionados, siempre la afición le queda a deber a los, a los eventos locales, olvidémonos de lo que pasó, lo que pasó, pasó, son nuevas historias, son nuevos proyectos, son nuevas actividades, mire, la comida riquísima, eh, con doña María, yo comí pupusas en el Panamericano, luego me fui a buscar los pollos de doña, de doña Ada, porque yo soy la fan número uno de los pollos fritos, o sea, eh, eh, ir, consumir, comprar, apoyar a toda esa gente que está con su patrocinio apoyando este tipo de eventos, así que señores, vuelvo y repito, estar criticando y criticando lo que pudieron haber hecho mejor, yo creo que ya debemos de dejarnos de esas niñerías y empezar a apoyar más a los eventos locales, no cualquiera se va a meter, a meter ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho mil dólares en una ciudad donde la gente no apoya, cuesta eso, a todo el mundo le cuesta el dinero, así que si esta gente lo está haciendo, creo que hay que apoyarlos, creo que, creo que los próximos eventos que vienen, hay que ir, hay que salir, hay que, hay que, hay que dar, mire, nosotros tuvimos ayer jornada de futbolito, nosotros tenemos una liga de fútbol rápido, creo que todo el mundo lo sabe, nosotros empezamos ayer a las nueve de la mañana, a las nueve, ¿sabe para qué? Para que la gente se fuera rápido, lo promocionamos en muchos de los live que nosotros hicimos allá en Kenner, le dijimos a la gente, váyase al Tad Gormley Stereo, está la semifinal y la gran final, vamos a apoyar, vamos a apoyar, vamos a apoyar, entonces, aquí yo creo que a nuestra gente le hace falta una sacudidita más para que nosotros podamos estar apoyando este tipo de eventos, así que señores, una vez más, tengo las imágenes de todo lo que fueron los equipos, nosotros ahí tempranito, tempranito, todos, como un equipo de trabajo, para lograr presentarles esto, Atlético Villita, la foto de el Borussia, de Nuevo Orleans, del Barcelona, de Baton Rouge, el Bayer, los Jaguares, de Biloxi, el campeón, Real Hidalgo, al Real España, de Houston, que quiso, quiso, quiso de nuevo, pero que bueno, por los equipos locales, el billete se quedó en casa, señores, y también la supremacía futbolística, después les cuento, ese duelo entre el Borussia versus el Hidalgo, entre amigos, entre compañeros, entre organizadores, no, 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 eso anoche estaba, bueno, Acapulco, Juventus, que también participó en esta Copa Nuevo Orleans, la Franier Nola, estos muchachos, jóvenes, talentosos, que lograron pasar, quedaron empatados en los tiempos regulares, y después, a través de la vía de los penales, pasaron a Liverpool, de Kentucky, que también estuvo de visita con nosotros, Alvida Junior, wow, qué bonito, qué bonito fin de semana. 12 equipos, talento local, talento local, yo creo, señores, que más y mejor que esto, va a estar bien difícil que nosotros volvamos a ver de nuevo, a menos que nosotros hagamos lo propio, hagamos lo correcto, apoyemos este tipo de eventos, y mire, habían, habían rostros ayer, habían rostros ayer, que daba, daba, daba de verdad, nervios, verlos, un Merlin, un Merlin Hernández, wow, yo no sé cuántas cajetillas de cigarro se fumó Merlin, yo creo que vamos a hacer un artículo de ese, porque eso fue impresionante, señores, eso fue impresionante, ayer, ver los nervios de los organizadores, y ya, y ya, y nervios, porque los mirábamos enfrentándose entre ellos, aquí está, Luciano, de Real Hidalgo, junto con los entrenadores, la directiva, en fin, eso fue, eso fue ayer, señores, algo espectacular, no apto para cardíacos, Borussia, le cae ese primer gol de parte del Real Hidalgo, lo intenta, Borussia hace todo lo que sea posible por contrarrestar, por entrar, por patear, por Dios, 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 no, 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 se van al descanso, se van al descanso con, con una desventaja de uno por cero, hasta ahí, hasta ahí habían esperanzas, hasta ahí, pues, todo, todo todavía pintaba que Borussia podía remontar ese marcador, pero de un momento a otro regresan, regresan a la cancha y caen dos goles, uno tras otro, y le empieza a dar al equipo Borussia la ventaja de tres por cero, o sea, algo, algo, señores, que, que hizo que, 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 que las cosas cambiaran de un momento a otro, y para cerrar con broche de oro, cuando faltaban escasos minutos, escasos minutos para que el partido terminara, cae otro gol, que puedo decirles, un gol que no se, que no se esperaba que cayera de la manera en la que cayó, fallos, fallos, fallos de uno de los mejores porteros de la ciudad, pero bueno, todos los jugadores tienen un mal día, y yo creo que ayer, sin, sin quitarle mérito al rally de algo, porque nunca podemos hacer una cosa como ese, fue un equipo contundente, fue un equipo que sabía lo que quería, fue un equipo que no se derrotó en ningún momento, mire, la barra, la barra del Real Hidalgo, qué cosa más hermosa, no pararon en los noventa, es más, yo creo que ni en el receso que hubo, la barra del Real Hidalgo paró de entonar, de tocar tambores, de hacer toda la algarabilla, para apoyar a su equipo, lo hicieron bien, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores, en fin, estos señores, ayer fue una celebración a todo nivel, a todo, a todo, a todo nivel, así que muy contentos, muy contentos de lo que pasó, muy contentos de haber estado nosotros dándole cobertura a este evento que representa para la comunidad hispana muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, y nosotros como medio de comunicación queremos estar ahí, nosotros como medio de comunicación no estamos solamente para llenar un espacio, no, estamos para darle cobertura a todo lo que esté pasando en la ciudad, así que, ¿qué puedo decirles? Algunas imágenes allí de, después de que terminó el partido. ¡Gracias! 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 Se le agradeció a Dios y se le dedicó ese triunfo también a Dios. Carlos Bueso dirigió unas palabras y también una oración por el triunfo obtenido ayer. Un triunfo que no fue fácil, porque cualquiera podía haber llegado a esas instancias, pero no cualquiera llegó. Ahí están los campeones, Real Hidalgo, campeón de la Copa New Orleans 2020. ¡Gracias! 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 Tokio Düster ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Felicidades para Carlos Bueso. Fue un líder en realidad algo de principio a fin. Eso es importante, llevar a Dios primero siempre. Así es. Completamente de acuerdo. Nuestro árbitro, amigo, Edwin Sabillón, dice, buenas tardes, licenciada Brenda. Placer saludarle. Definitivamente muy buen evento deportivo. Cosas pequeñas que pasaron. No graves problemas. Los equipos bien preparados. Los dos grupos de árbitros sin problemas el día sábado. Lo único que pasó fue que en el portón de entrada se les estaba cobrando a los árbitros de la URG. Es algo que no debe pasar porque nosotros llegamos a trabajar, a dar un servicio muy importante. Sin los árbitros no hay juegos. Sorry, pero tengo que decirlo. Por lo demás, todo bien. Solo en el juego del domingo entre el Real Hidalgo versus Barcelona de Baton Rouge, un jugador de nombre Caín Cruz, brasileño, quiso agredir al árbitro central de ese juego. No pueden pasar estas cosas con estos jugadores agresivos. Felicidades a todos los equipos participantes. Así es. Y qué bueno que está esta oportunidad de poder decir. Qué bueno que está esta oportunidad de poder compartir. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera los organizadores van tomando nota de lo que va pasando y para la próxima vez yo estoy segura que si van a pasar otras cosas, ya no van a ser las mismas. Así que eso es lo importante. Cecilio Cruz dice, Brenda, la miramos y la escuchamos. Gracias, qué bonito. Merlin Hernández, fue un fallo de nosotros. Edwin Sabillón, de verdad, mil disculpas. Mario Fuentes, que prometió estar conmigo, pero no está. Vamos a ponerle cero en conducta, cero en participación. Pero bueno, señores, de nuevo, repetimos, repetimos. Imposible, imposible que no pasen errores. Pero veamos la foto grande. Veamos la foto grande de este evento. ¿Valió la pena? ¿Cuánto le da usted de 1 a 10 a este evento? ¿Cuánto le da? ¿Cómo calificaría usted este evento? Ligas que cancelaron. Eso es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga otro evento importante a la ciudad, ojo con lo que voy a decir, porque aquí es donde está la clave de que cosas como esta sigan pasando. Cuando vengan eventos grandes a la ciudad y estén involucradas las ligas, ¿qué quiere decir? Que estamos en la obligación, en la obligación de apoyar a estos eventos. No montarles, no montarles la contra, no montarles un segundo evento para que les vaya mal. No, sino apoyarnos, unirnos. ¿Sabe por qué? Porque en la unión está la fuerza. La gente sigue mucho lo que los líderes estamos diciendo. Y nosotros somos líderes deportivos. Nosotros somos líderes en comunicaciones. Nosotros somos líderes en las cosas que estamos haciendo. Nosotros estamos frente a una comunidad. Y por lo tanto, si de nuestra boca sale unión, va a haber unión en la comunidad. Pero si de nuestra boca uno empieza a jalar por un lado y otro empieza a jalar por el otro, la gente misma la vamos a confundir y no va a saber qué hacer. Así que, felicidades. Es todo lo que puedo decirles. Felicidades de mi parte. Fue bueno para la ciudad. Yo lo veo de una manera positiva. Lo veo como un principio de las cosas grandes y buenas que vienen para Nuevo Orleans. En la parte deportiva, si nosotros somos capaces de apoyar al otro dirigente, de apoyar a la otra liga, de no hacer cosas que afecten al compañero, de no hacer cosas que dañen a los mismos equipos, sino trabajar de una manera sólida. Mire, y los que nos gusta el deporte sabemos esto. O sea, los domingos sin fútbol, señores, no son domingos. No son domingos. Perdóneme, pero no son domingos. Especialmente al que le gusta, al que sale el fin de semana con su familia, para el que ir a un estadio, a un campo, es una cosa bonita. Por eso es que los encargados tenemos que tratar de mantener siempre nuestros lugares donde está asistiendo las familias y la gente de la mejor manera posible. Que no nos importa tener que invertir en más seguridad si es necesario para que los que son revoltosos se controlen y se calmen, porque estamos recibiendo familias enteras que están viendo en la Pelican, en la Islano, en la Champions, en la Liga de Gretna, en la Liga de Baton Rouge, en la Liga de Amelia, en la Liga de Slaidel, que están viendo un centro de diversión, un centro para poder estar con su familia un domingo bonito. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que estas cosas buenas sigan pasando. Señores, gracias, 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 gracias por el trabajo que hicieron. Más información, más detalles, más cosas en el programa de Henry Urquía de Crónica Deportiva, porque bueno, algunas cosas que hay que decirlas, porque hay que decirlas, pero las vamos a decir como se debe de decir, con ética profesional. Son las 12 del mediodía con 40 minutos, 12 del mediodía con 40 minutos, regáleme un pequeño corte. ¿Sabe por qué? Porque las personas que se anuncian con nosotros son muy importantes para que esta radio digital y para que estas plataformas de redes sociales sigan adelante. Así que usted, si se quiere anunciar con nosotros, que no le dé miedo, radio digital, Yambalaya News, Facebook, plataformas de redes sociales, nuestro periódico, estamos aquí para la comunidad y gracias a todo esto es que podemos estar uniendo a la comunidad. Una pausa rápida y en breve. No se vaya a mover de ahí, por favor. Son demasiadas variables. Si usted está en busca de asesoría jurídica y representación legal en accidentes, accidentes marítimos, casos comerciales, casos criminales, compensación laboral, lesiones catastróficas, bienes raíces, corporaciones y mucho más, Pedro Galeas es el abogado y notario público dispuesto a representarlo y defenderlo dignamente y en español. Visítelo en el número 2000 Clearview Parkway, Suite 203 en Mera Ruy, Luisiana. Llame al abogado Pedro Galeas al 504-251-5898. 504-251-5898. Cada vez que usted visite Fujihana Sushi Bar en Hibashi Steakhouse, disfrutará de una experiencia gastronómica y única en el área de New Orleans. Servimos comida sushi y hibashi. Nuestros talentosos chefs utilizan los ingredientes más frescos en la preparación de sus platillos favoritos. Lo cocinan frente a usted mientras ofrecen un entretenido espectáculo. En Fujihana Sushi Bar en Hibashi Steakhouse, nuestro variado menú despertará el apetito de quienes disfrutan de la buena comida. Abierto los 7 días de la semana. 11.30 Berkham Highway en Gretna, Luisiana. ¡Los esperamos en Fujihana Sushi Bar en Hibashi Steakhouse! ¡Esto sí está delicioso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las 12 del mediodía con 44 minutos. 12 del mediodía con 44 minutos. Tengo información importante para los profesores, para toda aquella persona que está buscando empleo. Atención, profesores y administradores de escuela. Este sábado 7 de marzo, de 9 a 1 de la tarde, en la escuela Charter Haynes, habrá una feria de trabajo. Más de 90 escuelas se están contratando para las áreas de educadores, entrenadores de deporte y consejeros. Si usted está interesado, usted se puede registrar buscando plazas vacantes en gnocolaborative.com. Si usted conoce a alguien que es profesor, alguien que es entrenador, alguien que quiere ser consejero o que es consejero, que ya estudió la carrera y quiere emplearse, o alguna profesora que de repente quiera cambiar de trabajo, quiera alguna otra oportunidad diferente, pueden atender el sábado 7 de marzo, de 9 a 1 de la tarde, en la escuela Charter Haynes. Ahí se estará realizando esta feria de trabajo para profesores y administradores de escuela. Así que está abierta esta gran oportunidad. Ok, hablemos de deportes, porque ha pasado de todo este fin de semana. Nuevo Orleans estuvo de fiesta, se acabó la fiesta, pero continúan, continúan todavía más deportes. Ayer lamentablemente caímos contra los Lakers. Pelicans hizo un trabajo espectacular, espectacular, de verdad, que estos chicos tienen un futuro brillante, solo que la ciudad quiere ya ver, de verdad, de verdad, que nuestro equipo de básquetbol pueda pasar a otro nivel. Sin embargo, este chico Zion Williams está junto con todos los que forman parte, porque hay una tripleta, cuatrupleta ahí de jugadores de los Pelicans que están haciendo de las delicias de todos los que llegan a ver los partidos. Ahora, los Lakers con LeBron James, pues, tampoco son cualquier equipo, ¿no? Lo que sea de cada quien. Hay supremacía. Sin embargo, creo que lo hicimos bien. No caímos tan estrepitosamente, como en otras ocasiones, enfrentándonos a un gran equipo de estirpe. Lo hicimos bien y creo que el equipo tiene, pues, muchas posibilidades de seguir adelante. Vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en la rama de béisbol. Las selecciones de béisbol de Nicaragua y Cuba garantizaron su boleto al Mundial Sub-23 de México 2020 al vencer a Colombia y República Dominicana, respectivamente, mientras que el tercer cupo será disputado por Venezuela y los colombianos en la jornada dominical. Nicaragua, anfitrión del torneo clasificatorio para México, venció a Colombia en la tercera super jornada, super ronda en juego dramático, que se caracterizó por un intercambio de golpes, ya que los sudamericanos iniciaron ganando 1 a 0 en el primer episodio, pero los centroamericanos reaccionaron de inmediato al empatar con Honrón de Omar Mendoza al jardín izquierdo. Colombia intentó despegarse en el quinto con un hit de Jorge Martínez al jardín central, productor de dos carreras para el 3-1, pero Nicaragua ripostó con un triple empujador de Ismael Munguía y él luego anotó la del empate 3 por 3 por una bola descontrolada del lanzador colombiano Wilman Madera. Benjamín Alegría rindió honor a su apellido al decidir el juego a favor de Nicaragua con un imparable al jardín izquierdo que impulsó a Munguía hacia el plato para dejar a Colombia en el terreno. En la misma jornada, Panamá recurrió al llamado episodio de la suerte, el séptimo para anotar cinco carreras ante Venezuela y ganar 9 por 5. A pesar de la victoria panameña, será Venezuela la que dispute en Colombia el partido por la medalla de bronce que viene acompañada del tercer boleto para el Mundial de México este primero de marzo cuando Nicaragua dispute con Cuba la presea de oro. La tercera Copa Mundial de Béisbol Sub-23 de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball se celebrará del 2 al 11 de octubre en México. Las 12 del mediodía con 49 minutos, 12 del mediodía con 49 minutos, la final de la Champions femenina 20-22 se disputará en el Juventus Estéreo. La final de la Champions femenina 20-20 se disputará en el Juventus Estéreo de Turín mientras que el partido por el título en la Europa League de ese año se jugará en el Puskas Arena de Budapest, anunció la UEFA hoy. La instancia cuyo comité ejecutivo está reunido en Ámsterdam decidió que Budapest y su estadio completamente renovado, una de las sedes de la Eurocopa 2020, tome el testigo de Gandaks, Polonia, sede de la final 20-20 y Sevilla que recibirá la final del próximo año. La Liga de Campeones femenina irán a Turín tras celebrar su final de 20-20 en Viena y la del 20-21 en Estocolmo. La UEFA también anunció las sedes de las Supercopas de Europa 20-22 y 20-23, Helsinki, Finlandia y Kazan, Rusia. Las próximas finales de Champions masculina ya conocían sus sedes, Estambul 20-20, San Petersburgo 20-21, Múnich 20-22 y Londres 20-23. Así que ya lo sabe, la final de la Champions femenina del 20-22 se disputará en el Juventus Estéreo. Sigue delicado de salud. Esas son las últimas informaciones que estamos obteniendo directamente desde Honduras de Chelato Ucles que todavía se mantiene en estado crítico. Así lo dijo su hijo, Rudy Orvina. La salud del entrenador nacional José de la Paz Herrera, más conocido como Chelato Ucles, sigue siendo un tema de preocupación para todos los amantes del deporte rey que nunca olvidan las proezas logradas por este hombre al mando del equipo de todos clasificando al Mundial de España del 82 en comunicado con el programa de la noche del gol Rudy Urbina, hijo de Ucles y que está al lado de su padre, explicó que el estado de él sigue siendo delicado. Le hemos pedido a los especialistas que nos hablen siempre con la verdad para así estar preparados y saber lo que se viene. Ucles sigue hospitalizado desde la noche del miércoles de la semana pasada por una descompensación en su salud. Todos lo sabemos, pero pues hay que destacarlo para los que no se dieron cuenta, la selección sub-20 de Honduras que se prepara para ser anfitriona del premundial clasificatorio al Mundial de Indonesia 2021 perdió el 28 de este mes, no, perdón, de febrero, su partido amistoso ante la representación de Costa Rica. El duelo de preparación se realizó en el Estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula y el mismo fue ganado por los ticos con marcador de 2 a 1. Por la visita anotaron Alejandro Brant y Jorcaef a Sofeifa, mientras que el descuento para la bicolor lo anotó Alberto José del Cid. El miércoles anterior ambos equipos se enfrentaron en el Estadio Olímpico empatando uno por uno. La selección sub-20 de Honduras es dirigida por el entrenador Reinaldo Tilguat y en el torneo que está pactado a jugarse en San Pedro Sula el 20 de junio al 5 de julio del 2020 se medirán en la fase de grupo a Cuba, Guatemala y Antigua y Barbuda. Así que le seguimos la pista a la sub-20 de Honduras. Las doce del mediodía con cincuenta y tres minutos doce del mediodía con cincuenta y tres minutos Jambalaya News Radio Radio Digital usted nos encuentra a través de la aplicación de TuneIn también visitando nuestra página de internet www.jambalayanews.com y también a través por supuesto de la aplicación de Facebook Live El equipo Olimpia jugará la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Montreal Impact de Canadá y para el juego de ida tendrá muchas bajas unas por lesión y otras por visado Los Leones jugarán el martes diez del presente mes en Montreal el partido de ida con el conjunto de la MLS y la vuelta será el diecisiete en el Olímpico de San Pedro Sula las bajas clínicas que tendrá el técnico Pedro Troglio para la ida son las de Ever Alvarado Harold Fonseca Jorge Álvarez y posiblemente Michael Chirinos y el paraguayo José Cañete mientras que las bajas por falta de visa son las del defensa Jonathan Paz y el volante Mayron Flores ya temas consulares no se pueden hacer nada el gobierno canadiense es estricto al igual que el americano nosotros respetuosamente aceptamos nos gustaría contar con ellos pero no se puede explicó el dirigente Francisco Saive sobre las bajas por el documento migratorio el técnico Pedro Troglio también lamentó que por la falta de visa tenga varias bajas al manifestar en la conferencia de prensa tras el juego ante el Searo que sus futbolistas no hicieron nada grave para que se les niegue un documento que necesitan para dos días si Olimpia le gana la llave al Montreal Impact jugaría contra el ganador del cruce entre Tigres de México y el New York City de la MLS y los catrachos podrían tener el mismo problema de bajas en semifinales si el cuadro de la MLS supera a la Azteca y los catrachos de la MLS Las 12 del mediodía con 56 minutos, el volante hondureño Roger Espinosa finaliza este año su convenio laboral con el Sporting Kansas City de la MLS y los deseos del futbolista son seguir en el club por muchos años más. En entrevista brindada al portal de BluetoothStatement.com, el chino aseguró que espera que la directiva del club tenga los mismos deseos. Eso espero, comentó Espinosa. Ya tengo 33 años, espero que Sporting también piense así. Es el único club de la MLS en el que he jugado. Pero realmente no estoy pensando en eso, pero en el futuro ya sabes, te gustaría quedarte en el club que empezaste, el club que te dio la oportunidad de convertirte en un profesional. He estado en el Kansas City durante más de una década, sería bueno quedarme allí. Espinosa cumplirá 34 años en octubre y de renovar probablemente tenga un aumento en su salario. El mediocampista hondureño ha jugado en 239 juegos, suma 8 goles y 35 asistencias y tiene un récord de la MLS con 11 tarjetas rojas. Además, el catracho en el partido de inicio de la temporada del Kansas City venció de visita 3 a 1 al Vancouver Whitecaps y fue titular y jugó los 90 minutos. Así que si todo le sale bien a Roger Espinosa, es probable que se renueve su contrato con el Kansas City de la MLS. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y no quiero cerrar el programa sin felicitar a los madridistas, ¿verdad? Que andan que no les cabe en el pecho la felicidad, andan que bueno, no los para nadie, 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 nadie. Siguen creyendo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Está bien, es válido, yo creo que eso es así, cada quien ama su institución deportiva a la que sigue y bueno, honor a quien honor merece. Pero bueno, hablemos de Vinicio, hablemos de este muchachito al que no le, ha fallado muchas, ha fallado muchas, pero cuando ha metido ha conseguido. Amenazaba con ser una semana fatal para el Real Madrid, pero ayer en el Bernabéu apareció Vinicius para abrir el camino a la victoria del equipo blanco sobre el Barcelona 2 por 0 en el Clásico Ligero, devolviendo la ilusión al madridismo. Qué emoción marcar en el Clásico, dijo Vinicius en un video publicado en las redes sociales del Real Madrid, tras vivir su mejor noche con la camiseta merengue, fue el motor del Madrid en ataque, lo hizo bien por la banda una y otra vez, aunque no siempre estuvo acertado en el pase y el remate, le puso toda la voluntad del mundo. Escribe este lunes el diario Sport, esa falta de claridad en el área es la mancha que persigue al joven jugador brasileño, que derrocha, desborde y velocidad, pero que en la cercanía de la meta contraria no siempre hace la mejor elección. Sin embargo, Vinicius había ganado una y otra vez su duelo con Nelson Semedo, pero tuvo que esperar hasta el minuto 71 para que su disparo, ligeramente desviado por Gerard Piqué, se alojara en la red azulgrana. Un gol de oro que abría el camino a una victoria blanca rubricada por el tanto de Mariano Díaz al minuto 90 más dos de descuento, que devolvió a su equipo el liderato ligero cedido el pasado 22 de febrero en la derrota ante el Levante. De paso, Vinicius se convirtió en el jugador más joven en marcar en un clásico en el siglo XXI, con 19 años y 232 días, superando a Leo Messi, que lo hizo con el Barça a los 19 años. Ahí están las estadísticas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cierro con la última de Honduras, el atleta Guillermo Erazo Schauer, una vez más, demostró su potencial en la disciplina del Taekwondo al ganar su segunda medalla de oro en la US Open 2020. El catracho se volvió a bañar de oro y subir a lo más alto del podio en el Master Junior del Taekwondo de ESPN Worldwide Sports Center, haciendo que la bandera de Honduras nuevamente resalte en la competencia. Aparte del oro, Junior consiguió los puntajes más altos en la categoría 9.10 y 9.17. El hondureño de 42 años padece de síndrome de Down, pero eso no le impide para que brille en la disciplina del Taekwondo. Guillermo Erazo posee una larga lista de sus logros a nivel mundial y es el primer cinturón negro en síndrome de Down certificado mundialmente, un título que lo coloca entre los mejores deportistas paralímpicos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! Que los programas deportivos podamos destacar estas cosas importantes que están pasando en diferentes disciplinas deportivas. Así que, señores, con la New Orleans Cup 2020, Real Hidalgo como campeón, con el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona, felicidades madridistas, y con todas estas informaciones, ¿verdad?, de béisbol, de básquetbol, de esta disciplina de Taekwondo, queremos decirle gracias por habernos acompañado, gracias por ser fieles seguidores de nuestras páginas a través de Jambalaya News Radio Facebook, a través de nuestra radio digital, Jambalaya News Radio, de dos a seis de la tarde, Tazlea Mejía. Ya la conoce, ya sabe quién es, ya conoce su estilo, llámela, 504-305-4544, pida su música. Tazlea siempre trae buenas e interesantes cosas. Hoy es lunes de arrepentimiento. ¿De qué se arrepiente usted? Este es el confesatorio, señores. Este es el consultorio. Si usted tiene algo de qué arrepentirse, llama, 504-305-4544. Y, por supuesto, a las siete en punto de la noche, Crónica Deportiva. Pónganse el chaleco, amárrense el cinturón, porque Henry viene con cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, pero que están grabadas en audio y en video. Así que yo le dije la parte bonita, yo le dije la parte fantástica. Y, en realidad, todo estuvo bien. Yo le doy un 95% de calificación a los organizadores de la New Orleans Cup 2020, porque a nivel de evento, en general, fue un éxito. Faltaron algunas cosas, habrá que ajustar otras, pero de eso seguramente le va a hablar Henry Urquía. Gracias por haberme acompañado, gracias a todos nuestros patrocinadores, gracias a nuestros anunciantes, recordándole que si usted anda buscando ofertas especiales, si usted quiere comprar una línea telefónica a buen precio, le queremos recomendar a Cricket Wireless. Ellos están ubicados en el 3110 de Loyola Dry, en la ciudad de Kenner. Tienen súper ofertas, cuatro líneas por 100 dólares, excelentes precios. Los iPhone por 29.99 y hay iPhone de 49.99. Así que yo le recomiendo que usted vaya, vaya, que usted apoye Cricket Wireless en el 3110 de Loyola. Y si está en busca de seguro, de Premier Metro Group, seguro de auto, seguro de casa, seguro de inundación, seguro de vida, seguro para negocio. De Premier Metro Group, 3106 Cleary Avenue en Menerí, hablan español. Allí se encuentra Dani Celaya y por supuesto don Eric Huerta para atenderle y un personal muy, muy, muy competente para poderle ayudar en lo que usted necesite. Gracias por haberme acompañado. Buenas tardes. Hasta aquí, hablando de deportes. Sintonícenos en nuestro próximo programa. Buenas tardes. Transmitiendo 24 horas al día. Todo el año. Y desplazando el ambiente a todo el mundo. Yambalaya News Radio. Yambalaya News Radio. San arriver a todo el mundo. Y a todo el mundo que Learnips Radio. Fue la edad 플랫 Class Karen. Y a todo el mundo que llencio. Y a todo el mundo a todo el mundo. Y a todo el mundo. Y a todo el mundo a todo el mundo. ¡Gracias!